Jaguars de Chiapas hicieron lo suyo, pero no fue suficiente, profesor Mario Carrillo. Sí, lo habíamos platicado. Yo tenía mucha seguridad de que Jaguars de Chiapas podía hacer un gran partido, pero como lo hablamos antes, era un partido. A un partido podía pasar cualquier cosa. Yo le tenía confianza a Jaguars de Chiapas. Lo de Morena lo veía muy difícil por la localía de Monterrey, pero lo de Monterrey, perdón, lo de Michoacán fue trascendente y sorprendente. Lo de Ruiz Díaz fue algo. Golazo del hobby. Qué manera de meterle el pie y de la tira con tres dedos. A dos minutos estuvo Chiapas de salvarse. A dos minutos de ganar su partido y de Morelia que no lo ganara. Todo se estaba dando. La verdad, reafirma mis conceptos que vemos manejando y la verdad no es explicar de manera destructiva, pero la inconsistencia del fútbol mexicano. Semana pasada Atlas viene al estadio Azteca con una gran actitud, con una gran determinación, desde un principio tratando de presionar a la América. Se encuentran los goles porque lo busca y los fabrica bien. Hoy vimos un Atlas totalmente opuesto. Bien por Jaguars, estaba haciendo su trabajo, pero no podemos olvidar que Morelia también dependía de ellos. No podemos olvidar que Morelia también dependía de los goles.